¡Llegó la hora de aprender a escribir las letras! La letra de hoy es la letra M. Para escribir la letra M mayúscula, trazamos una línea larga hacia abajo, así. Después, trazamos otra línea larga hacia abajo y trazamos desde arriba otra línea recta en esta dirección y otra más desde arriba en esta dirección. Para escribir la letra M mayúscula, trazamos una línea desde el centro hacia abajo y después hacemos dos pequeñas curvas, una después de la otra. ¡Así! ¡Muy bien! ¡Mono! ¡Mono se escribe con la letra M!